Ay amor, como me tienes mija De todos los caminos he sido caminante He vagado sin rumbo, con ganas de encontrarte Te recuerdo en las noches, en mañanas muy frías En las tardes de otoño, cuando tú me querías Vagando y rodando, me pasó la vida Y tú disfrutando, mi pena escondida Si ese es mi destino, vagar y rodar Vagando y rodando, te voy a encontrar No creas que te culpo Son cosas del destino Me mandaste al demonio Por algún desafino Te recuerdo en las noches, en mañanas muy frías En las tardes de otoño, cuando tú me querías Vagando y rodando, me pasó la vida Y tú disfrutando, mi pena escondida Si ese es mi destino, vagar y rodar Vagando y rodando, te voy a encontrar Así es esta vida, todo hay que pagar Vagando y rodando, te voy a encontrar